Buenas tardes, ahora les voy a enseñar cómo sacar malas energías de un negocio o una casa y atraer la prosperidad. Bueno, van a necesitar café de grano que agarren en la mañana de su cafetera. Y este café de grano se va a sacar cuando el sol está en su cene para que completamente se seque. Se saca el sol cuando está en su cene para que agarre la energía del sol y esto va a servir para sacar malas energías. Bueno, van a necesitar lo siguiente, salvia de limón, cola de caballo, ruda, romero, basil de limón, albaca, rodigiosa y zacate de limón. Todas estas hierbas que estén así con palito y todo, las van a cortar como si estuvieran cortando cebollita, así. Una vez que ya corten todo, van a agarrar una olla de barro, la van a llenar de agua y la van a poner a hervir. Cuando ya esté hirviendo, van a echar todas las hierbas allá adentro que ya están picadas y van a dejar que la agua hirve. Y una vez que ya apagan el fuego y la dejan enfriar. Bueno, una vez que ya esté frío, van a colar todo esto. La agua la van a usar en un frasco de vidrio y las hierbas las van a poner a que se queden un poquito secas para que se queden como poquitas húmedas. Bueno, con las hierbas y el café las van a revolver todo junto y una vez que revuelvan eso, le van a agregar dos cucharaditas de canela en polvo. Y lo van a revolver otra vez. Bueno, con todo esto, van a tapizar el piso de la casa o el negocio completamente con esta revoltura. Y esto se hace un día viernes en la noche y si es un negocio lo hacen cuando cierren y siempre van a empezar adentro y hacia afuera para sacar las malas energías. Y una vez que ya lleguen a la puerta, si es un negocio, ya de ese momento se va. Bueno, después al amanecer van a barrer todo eso, todas las hierbas que están revueltas con el café de grano y la canela. Lo van a barrer con una escoba que sea hecha de palma naturalmente. Y también van a barrer empezando adentro hacia afuera para sacar todo afuera y haciéndole así fuerte, sacando todo eso. Bueno, una vez que ya terminen de barrer todo, con la agua que aguardaron, van a trapear el negocio. Y cuando estén trapeando, van a rezar la oración del santo que es el patrón de ese hogar o negocio. Y ahí mismo le van a pedir su petición. A este santo le van a prender una veladora curada con un listón rojo para que agarre fuerza. Y acuérdense, siempre restando la oración hasta que terminen de trapear. Y también van a trapear empezando hasta adentro, hacia afuera todo, y cuando terminen háganle así para que se saque todo. Esto se repite cada viernes para sacar las malas energías que traen los invitados o los clientes al negocio. Porque acuérdense que las malas energías se traen por los pies, por muchas cosas, y quieren sacar todo esto para que su negocio y su casa sean prósperas. Si tienen preguntas, por favor déjenmelas abajo y gracias por ver mis videos.